El 4 de febrero de 1979, fuerzas policiales y matones a saldo iniciaron un asalto a la fábrica textil Cromotex. El resultado fueron de seis trabajadores y un policía muertos. Hoy hablaremos de la masacre de Cromotex. La relación de la empresa Cromotex y su sindicato de trabajadores empezaban a dañarse. Por un lado, Cromotex acusaba al sindicato de sabotaje a la producción. Estas acusaciones llevaron al despido y hasta la cárcel de algunos sindicalistas. Por su parte, los del sindicato indicaban que esto era una maniobra de la empresa para deshacerse de ellos. A fines del 78, la empresa decide suspender los pagos a los trabajadores bajo el pretexto de una falta de recursos para la compra de materia prima. Lo que según las investigaciones, sería falso, ya que nunca se demostró que la empresa estuviera en una difícil situación económica. Esto más bien, era una estrategia para obligar a los trabajadores a renunciar. Por esto, se produce un cierre de la empresa, hecha por el dueño de Cromotex, Antonio Musiri. Una huelga donde no permitían a los trabajadores seguir con sus labores. En el transcurso del tiempo, los trabajadores se fueron dando cuenta que la empresa empezaba a trasladar algunas máquinas del lugar, dando la sospecha de que no serían contratados de nuevo. Por esto, se organiza una asamblea general donde se acuerda tomar la fábrica para así defender los puestos del trabajador. Cabe resaltar que en ese tiempo, los trabajadores tomaban en serio la defensa de su empleo. Fue así, que el 28 de diciembre de 1978, los trabajadores toman la empresa Cromotex. Esto hace que los sindicatos y organizaciones de izquierda liderados en ese momento, por Néstor Serpa Cartolini y Emigirio Huerta, empiecen a movilizarse. La toma de Cromotex representa el ánimo del movimiento sindical. Luego del reformismo militar y el viraje de Morales Bermúdez, causaba rechazos entre los sindicalistas. En febrero de 1979, los ministros del Trabajo y la Producción empezaban a realizar inspecciones laborales y todo parecía indicar que de demostrarse el desinterés de la empresa y el cierre realizado, la administración de la empresa podría pasar a manos de los trabajadores. La empresa Cromotex, entonces asesorada legalmente por el estudio de Luis Bedoya Reyes, decide forzar un desalojo de la empresa, el cual se efectuó el 4 de febrero a las 5 de la mañana. Fuerzas militares y matones contratados por la empresa iniciaron el asalto que tenía el objetivo de recuperar la empresa de los trabajadores. Este desalojo traería consigo la muerte de 6 trabajadores y un policía. Uno de los líderes sindicales, Emigidio Huerta, es seriamente herido y según cuenta la historia, que mientras era llevado al hospital, le pidió a Néstor Serpa Cartolini que tome su sangre y escriba para que el pueblo sepa que los están llevando presos. Emigidio moriría el 12 de febrero. Hoy en día, la fábrica Cromotex sigue funcionando en manos del mismo dueño. Cada 4 de febrero se recuerda a los compañeros caídos en esta masacre en el distrito popular de Carmen de la Legua. Una calle lleva el nombre de Emigidio Huerta. Lo ocurrido en Cromotex inspiró el movimiento sindicalista. Lo ocurrido en Cromotex fue la manera de decir No, no vamos a perder sin pelear. Si el video te gustó, no te olvides de dejar un pulgar arriba. Subo videos muy seguidos, así que suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno. Si quieres, sígueme en Instagram. El link te lo dejo en la descripción. Yo soy Tutoco, esta es mi habitación. Buenas noches. La, 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 la La, 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 la Gracias.